Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con mi marca favorita de autos, la italiana Ferrari y como sabemos, Ferrari ha presentado el Portofino y es el sucesor del California T bueno, como sabemos, le reitero que el modelo de este nuevo Ferrari es Ferrari Portofino y es el sucesor, como yo ya lo dije, del California T y es el descapotable de acceso a la marca de lujo italiana que ahora incluye, bueno, nuevos argumentos ahora se los voy a comentar yo ya dije que es el sustituto del California T y se caracteriza por ser el Ferrari más versátil de la gama estos argumentos, bueno, continúan siendo la esencia de este nuevo modelo que incluye un techo tipo hardtop retráctil, se engloba dentro de los Gran Turismo e incluye el conocido motor V8 de gasolina con turbo y bueno el nombre de este nuevo auto de la marca Ferrari evoca a la conocida región italiana que destaca por su puerto turístico que es sinónimo de elegancia, deportividad y lujo discreto valores que se quiere transmitir que quiere transmitir, quiero decir, la marca a esta nueva propuesta y bueno, aquí podemos ver una imagen la imagen del nuevo Ferrari Portofino viendo la parte trasera y mostrando el techo aquí podemos ver el interior de este nuevo auto y el Ferrari Portofino, como yo ya lo dije tiene un bloque V8 que ahora incrementa sensiblemente su potencia desde los 560 caballos de fuerza que tenía el California AT hasta los 600 caballos de fuerza que le permite una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,5 segundos estos 40 caballos extras se producen gracias a la utilización de nuevos componentes mecánicos como pistones, bielas, sistemas de aspiración en escape específicos junto a la recalibración del software también se ha buscado ofrecer un sonido más atractivo para cuando circulemos descapotados y como ocurre con el California AT estamos ante el Ferrari más polivalente gracias al amplio maletero y la posibilidad de contar con dos asientos traseros eso sí, para trayectos cortos configuración 2 más 2 desde Ferrari aseguran que el chasis es completamente nuevo y permite lograr una mejor rigidez y ligereza si bien no se aporta una cifra oficial al respecto el California AT está entre los 1.805 kilos y por primera vez se ha adoptado en este tipo Ferrari el diferencial trasero electrónico de tercera generación integrado con el F1 Track ambos sistemas mejoran el comportamiento dinámico a alta velocidad además gracias, o sea, ambos sistemas mejoran bueno, eso ya lo dije además gracias se incluye una nueva dirección asistida que según la marca es más rápida concretamente en un 7% según parece ofrecer una respuesta más directa sin perder en estabilidad gracias a su integración con comentado diferencial por último, el apartado dinámico al Ferrari y portofolio se completa con unas suspensiones magnéticas adaptativas en cuanto al diseño el portofino se ha creado en el Ferrari Design Center y además de dotar al vehículo de una línea inconfundible se ha buscado optimizar la aerodinámica y por último, el interior incluye un nuevo sistema Info Training y con pantalla táctil de 10,2 pulgadas asientos con regulación eléctrica en 18 posiciones así como un nuevo deflector que según Ferrari reduce en un 30% el flujo de aire que llega al interior del portofino bueno, eso es lo que quería comentarles de este nuevo Ferrari y bueno, con esto me despido adiós camifuera, chao